¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta nuevamente de estar con ustedes en las clases virtuales. El día de hoy vamos a agradecer a Diosito por este nuevo día. ¡Listo! ¡Todos! ¡Malito derecha arriba que vamos a rezar! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Juntamos las manitos, cerramos los ojitos y decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¡Líbranos del mal! ¡Amén! San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Muy bien, chicos! Como les comentaba, estamos empezando nuestras clases virtuales. Y el día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Pero para empezar nuestra clase, les voy a invitar a ver un lindo video. ¿Qué les parece? ¡Listo! ¡Vamos a ver entonces el video! Mamá, deberíamos tener más cuidado con los desperdicios. Sofí, no te preocupes tanto. Es basura. Mañana pasa el camión y se la lleva. Papá, mirá cómo dejaste el piso. No pasa nada, Sofí. Es un poco de vidrio. ¡No! ¿Qué pasó? Te dije, no podemos mezclar todo lo que tiramos. Pero Sofí, es basura. Es todo lo mismo. No, papá. No es basura. Son residuos. Y no es todo lo mismo. ¿Ves? Sofí, ¿qué es esto? Es para separar los residuos. Pero no se entiende nada. ¿Ahora se entiende? Ahora sí. Es muy fácil. En nuestras casas, todos los días tiramos desperdicios sin importarnos a dónde van a parar o qué cosas se pueden hacer con ellos. A esos desperdicios le decimos basura. Sin embargo, deberíamos empezar a llamarlos residuos sólidos urbanos. Cambiar el nombre es un paso para empezar a tomar conciencia. Es muy importante que los residuos no salgan de nuestras casas todos mezclados. Si aprendemos a separarlos y clasificarlos en nuestras casas, después es más fácil volver a usarlos. De este modo, evitamos la contaminación del aire, del suelo y del agua. Y así ayudamos a cuidar el medio ambiente. Chicos, ¿qué tal les pareció el video? ¿Les gustó? Sí, ¿no es cierto? Y pregunto algo. ¿Qué pasaba en la casa de Sofía? ¿Y qué hizo Sofía para solucionar este problema? ¿Y ustedes en casa, chicos, también hacen lo mismo que Sofía? ¿Clasifican ustedes los residuos que tienen en casa? ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer esto en casa? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el día de hoy vamos a aprender a clasificar y a agrupar los residuos que tenemos en casa. Chicos, miren lo que traje el día de hoy. Es una canasta. Y dentro de la canasta yo tengo algunas cosas. ¿Quieres saber qué cosas hay? ¿Sí? Muy bien. Vamos a descubrirlo. Primero, la escultura de galletas, un envase de plástico, una caja de cartón, envolturas, un envase de plástico también, un envase de vidrio, un vaso de limpadora que también es de vidrio, una lata de erosión, una tapa de plástico, conos de papel higiénico, tapas de shampoo, botellas de vidrio, otra vez otro cono, tajas de póstoro, chicos, una tapa de shampoo, un cútero oxidado, miren, clavos, papel, miren todo lo que traje, pero acá también hay más. Miren, aguja, chicos. Chicos, las comienzas. Todos estos residuos, chicos, ¿qué crees que esto puso a hacer? Sucede, chicos, que tengo un gran problema. Salí el día de ayer a barrer mi vereda y encontré todos estos residuos. Y me acordé de un señor que vive todos los días y que busque en las basuras estos productos y los clasifica. Pero yo quiero ayudar a este señor, el empleador, a clasificar todos estos residuos. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Me pueden ayudar? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, para clasificar la basura, he traído estos tachos. Un tacho de color verde, otro de color azul, otro de color amarillo y otro de color rojo. ¿Qué les parece si clasificamos la basura utilizando estos tachos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar por el tacho verde. En el tacho verde podemos poner, a ver, ¿qué podemos poner primero? ¿Ustedes se pueden dar alguna idea? Sí, muy bien, los vidrios. Muy bien. Entonces, ponemos esta botella, esta botella, el vaso de esta licuadora, de este vidrio. ¿Algo más será de vidrio acá? No, no es cierto, no. Muy bien. En el tacho azul, ¿qué creen ustedes que podemos poner? Papeles. Muy bien. Entonces, ponemos acá cartuchitas, cartón de papel higiénico, acá hay otro papel, esta caja de tempera que está vacía. ¿Qué más podemos poner, chicos? Ah, las cajitas de fósforo. ¿Qué más papeles? Ya nosotros tenemos más papeles. Muy bien. Aquí irán los papeles. En el tacho de color amarillo, ¿qué podemos poner? Los plásticos. Muy bien. Acá tenemos este imate, otro imate, la tapa, las bolsas también y las bolsitas de las cañetas también son de plástico. ¿Qué más podemos poner, chicos? ¿Puedo poner este puter? No, no es cierto, porque no es más plástico. Pero sí podemos poner las tapas de el shampoo. Muy bien. Y aquí está la otra bolsa de detergente. Muy bien, chicos. Esto es el tacho de plástico. Y por último, el tacho rojo, ¿qué es lo que ponemos? Ajá. Estas son cosas muy peligrosas, chicos. Por ejemplo, clavo. Es muy peligroso. Fijamos. El puter que está oxidado también es muy peligroso. El rango de aerosol, que es muy peligroso para la salud. Y las agujas. Las agujas también no sabemos si están contaminadas. Muy bien, chicos. Clasificamos nuestra basura agrupándonos en tachos. Vamos a ver, entonces, cómo lo hicimos. ¿Qué es lo que reciclamos? ¿Qué es lo que pusimos en el tacho verde? Vidrio. Muy bien. Acá tenemos vidrio. ¿Qué es lo que pusimos en el tacho azul? Papeles. Exacto. Acá dice papel. ¿Qué es lo que pusimos en el tacho amarillo? Plástico. Muy bien, chicos. ¿Y qué pusimos en el tacho rojo? Residuos peligrosos, ¿no? Muy bien. Acá dice el vestido peligroso. Muy bien, chicos. Hemos hecho cuantas agrupaciones. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro agrupaciones hicimos el día de hoy clasificando la basura. Y lo encontré afuera en mi casa. Muy bien, chicos. Ahora que ya hicimos la clasificación de estos residuos agrupándolos en los tachos de colores, les pregunto algo. ¿Ustedes creen que el vidrio yo lo puedo poner en este envase de los plásticos? ¿Se podría ir un vidrio en el envase de los plásticos? No, no es cierto. ¿Y ustedes creen que yo puedo poner un residuo fue peligroso en los cartones? ¿Tampoco no es cierto? Muy bien, chicos. El día de hoy les planteo un reto. ¿Qué es lo que van a hacer en casa? Con la ayuda de papá y de mamá vas a armar tus cuatro tachos de estos colores. Color verde donde están los vidrios, de color azul donde están los papeles, de color amarillo donde están los plásticos y de color rojo donde están los residuos peligrosos. ¿Ya? Y vas a buscar en toda tu casa los residuos que encuentres y los vas a clasificar agrupándolos también en cada tachito. Pueden hacerlo con cajitas o si tienen tachitos de los mismos colores también puedes hacer tu clasificación. Luego que terminas de hacer tu clasificación en un papel de color blanco vas a dibujar la clasificación y agrupación que has hecho vas a dibujar y vas a poner tu nombre y vas a colorear. Luego con la ayuda de papá o de mamá vas a encontrar la tarea en el libro de matemática. En la página 49 hay una tarea acerca de qué es lo que debemos agrupar para poder reforzar lo aprendido el día de hoy. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces pregunto ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos a clasificar los residuos agrupándolos, ¿no es cierto? ¿Y qué otro tipo de residuos podemos también encontrar? Podemos encontrar muchos tipos de residuos porque también hay cáscaras de comida, puedes encontrar latas y así puedes encontrar muchas cosas más si buscas en todo el espacio de tu casa. ¿Ok, chicos? Muy bien, chicos. Les agradezco que me hayan ayudado a resolver este problema y no se olviden de que es muy importante clasificar la basura porque ayudamos en el proceso de reciclaje y también ayudamos a que los productos que se malogran no contaminen el ambiente porque esos residuos que se malogran dentro de la basura generan que tengan animalitos y gusanitos que hacen que el ambiente se contamine. ¿Ok, chicos? Muy bien. Yo sé que ustedes van a hacer un buen trabajo junto con sus papitos en casa y todas las tareas que hagan lo ponen en su portafolio para que me muestre. Muy bien, chicos. Conmigo será otro punto de grab por el semullo. Un beso para todos. ¡Chao!